El pasado año, Castilla y León exportó a los países de Oriente Medio carne de vacuno y ovino por valor de 11 millones de euros. Un volumen que supone el 50% del total exportado por España. La capacidad importadora de estos países es de más de 5.000 millones de euros al año, siendo la carne de vacuno la más demandada. Con estos datos queda más que patente que es un mercado en el que tenemos capacidad de trabajar, al que tenemos capacidad de atender y en el que se genera beneficio económico, pero que necesitamos también cambios importantes en nuestro sector. Entre otros, la unión de los productores, y me alegro de que estéis aquí representantes de las organizaciones de productores del sector, porque si no tenemos volumen suficiente, por mucho que de forma individual nos esforcemos cada una de las empresas, no vamos a tener mucha capacidad. Unas 100 personas, entre productores y transformadores, han asistido a esta jornada en la que se han presentado un análisis de las posibilidades de comercialización y un estudio sobre los requerimientos de certificación para vender en estos países.